Déjame presentar al grupo mío Todos los miembros son chévere Aunque ellos son todos japoneses Pero tocan la salsa sabrosa El director comenzó a tocar pongo Porque le gusta la sonora ponce de ayer El gran combo El trofetista comenzó a tocar música latina Porque le gustaba el señor marido No importa de dónde sean Ellos pueden tocar y bailar No importa de dónde sean Ellos tienen ritmo y corazón Sal, 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 sal Dame la mano Arriba Voy a presentarles la orquesta de la luz Hoy esta rica salsa con nuestro ambiente musical Les voy a presentar a este grupo mío Repican, 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 repican los cueros Voy a presentarles la orquesta de la luz Hoy esta rica salsa con nuestro ambiente musical Oye, les estés tocando Richie, tocando la lámpara ¿Quién está? Chiqui-có, 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 bó-bó Es el ritmo que puedan bailar Voy a presentarles la orquesta de la luz Salsa Hoy esta rica salsa con nuestro ambiente musical Ahora quiero presentar a este hombre ¡Señor George! Él es amigo mío y tiene sabor Voy a presentarles la orquesta de la luz Salsa Hoy esta rica salsa con nuestro ambiente musical ¡Oye! ¡Vamos! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Woo! ¡Vamos! 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 Salsa caliente del Japón, que bueno pa' gozar Se forma la lumba en Japón también para mi gente y todo el mundo Salsa caliente del Japón, que bueno pa' gozar Estoy muy contenta que estar aquí contigo en Curacao Salsa caliente del Japón, que bueno pa' gozar Salsa caliente del Japón, que bueno pa' gozar Estoy muy contenta que estar aquí contigo en Curacao Salsa caliente del Japón, que bueno pa' gozar Tocamos la salsa y la rumba sabrosa Salsa caliente del Japón, que bueno pa' gozar Bueno pa' gozar A Puerto Rico, Panamá, México, Perú, a todo latinoamericano Y también aquí Curacao, a mi gente bella Yo voy a cantar con ustedes Salsa caliente del Japón, que bueno pa' gozar Muchas gracias, muchísimas gracias ¡Danky! ¡Arrigato! Gracias